Y mi tía Verónica Y se baila con mi guararé Y miré a Verónica que feliz estaba Bailando la música que a ella le gustaba Y la vi reír y la vi gozar Yo también gozaba viéndola bailar Y la vi reír y la vi gozar Yo también gozaba viéndola bailar Esa noche de Pachanga Yo también me la pasé Con Verónica bailando Por a tu mi guararé Esa noche de Pachanga Yo también me la pasé Con Verónica bailando Por a tu mi guararé Y mi tía Verónica A bailar un día Sin saber la música que le gustaría Pero le atiné Porque la llevé A donde se baila con mi guararé Pero le atiné Porque la llevé A donde se baila con mi guararé Y miré a Verónica que feliz estaba Bailando la música que a ella le gustaba Y la vi reír y la vi gozar Yo también gozaba viéndola bailar Y la vi reír y la vi gozar Yo también gozaba viéndola bailar Esa noche de Pachanga Yo también me la pasé Con Verónica bailando Por a tu mi guararé Esa noche de Pachanga Yo también me la pasé Con Verónica bailando Por a tu mi guararé 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 Me la pasé Con Verónica bailando Por a tu mi guarótol Por a tu mi guararé Con Verónica bailando Por a tu mi guar Produkt